hola citizens que tal saludos desde el sistema corel ciudadanos y ciudadanas imperiales como están en este vídeo hablaremos del último calling all devs así que rápidamente pongamos manos a la obra en este nuevo episodio de calling all devs estuvieron presentes todo papi john crew y dan troffin nos estuvieron hablando más precisamente de la mecánica de reciclaje comenzando la charla todo papi en número las etapas en las que debe separarse el reciclaje las cuales serían cuatro primero deberíamos poder remover las piezas de las naves cortándolas y quitándolas con diferentes herramientas luego estaría la recuperación de los diferentes componentes que conforman las naves el tercer punto consistiría en la recuperación de diferentes materias primas de aquellos materiales que se recojan lo cual se lograría por ejemplo luego de la trituración y compactación de los mismos tras su ingreso a las entrañas de la mismísima reclamar por último tendríamos la extracción de combustibles como lo son el hidrógeno el combustible cuántico o el oxígeno además de esto y en esta etapa sumar la recuperación de datos que forman parte de las diferentes computadoras de la nave claro que para llevar a cabo todo esto deben realizar muchas innovaciones y mejoras primero y como algo de vital importancia es tener la persistencia trabajando de una forma correcta para de esta manera hacer que todos los restos de las naves persistan durante un cierto tiempo mientras los operarios trabajan con ellos algo que tomará un tiempo determinado además de esto tienen que trabajar en los efectos de daños que reciban los diferentes cascos de las naves y por último diseñar herramientas con las que primero cortar cada pieza de la nave y luego moverla en este caso al interior de la reclaimer para su respectivo reciclaje por su parte para lograr la recuperación de los componentes tales como plantas de energía generadores de escudos u otros se requiere que todas las naves que actualmente posee star citizen estén actualizadas que posean componentes físicos y que a la vez estos puedan ser manejados por los operarios encargados del reciclaje si esto parece poco aún tienen que trabajar en el despiece de las naves cuando a éstas se las desguace convirtiendo grandes pedazos que hayan quedado de dicha nave a reciclar en pequeños trozos utilizando para esto diferentes cargas explosivas luego quedaría como dijimos al comienzo la recuperación de gases y líquidos para esto se requiere que funcione el soporte de vida junto con la creación de diferentes tomas en los tanques de combustible mediante las cuales podremos acceder a la recuperación de oxígeno hidrógeno o combustible cuántico los cuales podrán ser reutilizados ya se encuentran trabajando en los componentes físicos y el sistema de gestión de energía el cual proporciona a las naves un sistema de cableado interior dicho sistema también se utilizará en otros sitios tales como estaciones espaciales o puestos avanzados por su parte John Crue comentó que siguen trabajando en las naves para adaptar componentes y que éstos sean físicos con el fin de poder manipularlos en el último año y medio todas las naves que fueron creadas o que ya se encontraban en el verso pero re trabajaron en ellas obtuvieron diferentes compartimientos mediante los cuales se puede tener acceso a estos componentes cada nave que vea la luz del verso a partir de ahora tendrá como estándar de construcción la obtención de dicho requisito para quien no comprenda esto podemos tomar como ejemplo la vanguard y visualizar que detrás del piloto hay un compartimiento donde se podrá colocar un componente de esto tratan los componentes físicos y su manipulación nos cuenta que muchas naves en las que vemos diferentes componentes bueno éstos no son reales en cuanto a tamaño o no es lo que corresponde a dicha nave sino que están adaptados simulando podríamos decir su correcto encaje de momento todos los componentes que vemos o conocemos forman parte del casco de la nave y por ello no podemos trabajar o interactuar con ellos de forma física para solucionar esto tienen que modificar el código del juego haciendo que estos componentes formen parte de la estructura interior logrando con esto que el jugador pueda repararlos quitarlos moverlos o cosas por el estilo luego dan truffin habló acerca de cómo se entrega y administra la energía en toda la nave quieren generar un sistema que gestione la producción de energía los diferentes flujos u otros conductores quieren que el sistema no sea tan básico y ofrezca al jugador o en este caso a los ingenieros un proceso de simulación más completo y complejo que de lograrse podría ser algo así como un verdadero juego dentro de la misma nave ya que se precisará realizar diferentes ajustes de manera casi permanente para que todo funcione bueno de manera correcta cada sistema que veamos en funcionamiento dentro de una nave tendrá su importancia cada acto o decisión que tomemos podría traer consecuencias ellos llaman a este sistema generación de recursos y de control de ítems o elementos dichas consecuencias podrían generar reacciones encadenadas de un recurso a otro quieren lograr que la vida en las naves sean más tácticas o metódicas donde el jugador siempre tenga algo por hacer en este caso nos referimos al ingeniero y aclaran que este papel en una tripulación será tan o más importante que cualquier otro por último nos dicen que tienen que evaluar cuál será la etapa inicial con la que el reciclaje verá la luz del verso y nos cuentan que podría salir cuando se encuentre completa alguna de las características que integran esta mecánica sin necesidad que estén todas juntas bueno ciudadanos y ciudadanas imperiales mientras mi bella e imponente reclaimer sigue juntando polvo por un año más les decimos que si el vídeo les ha aportado algo pueden dejarnos su like no olviden suscribirse y activar la campanita aquí debajo si aún no lo han hecho ya saben que pueden seguirnos en twitch facebook twitter e instagram y no olviden dejar su comentario que siempre es muy bienvenido y hace que nuestro vídeo sea mejor valorado sincronizando un salto hacia un nuevo destino nos vamos deseándoles a todos buena salud una gran vida y diciéndoles citizens si salen al verso vuelen seguros adiós